Hola, mi nombre es Pablo García Molina, soy profesor, ayudante, doctor de Derecho Profesal en la Universidad de Cádiz y soy miembro también del módulo Jean Monnet que se titula o se abrevia con el acrónimo de BullJus que trata sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y como miembro de este grupo de investigación y de este proyecto pues voy a hablarles hoy sobre la asistencia legal y la defensa también legal de las personas en condición de vulnerabilidad y vamos a partir para hacer esta breve explicación de lo que dispone las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia. Esto de las 100 reglas de Brasilia de las que ustedes quizás ya hayan oído a otros compañeros hablar en estos vídeos son una norma de soft law que no es obligatoria, no es de obligado cumplimiento pero sí que sirve para inspirar no solamente al legislador sino también a los operadores jurídicos y uno de los operadores jurídicos fundamentales cuando hablamos de las personas vulnerables es precisamente el abogado. ¿Y qué hace el abogado? Pues el abogado lo que hace es asistir legalmente y defender a las personas en general y específicamente a las personas vulnerables. Bueno pues las reglas de Brasilia se centra o tiene varias reglas, varias redundancias que se centran específicamente en la regulación de la asistencia legal y de la defensa de las personas vulnerables. Lo primero que hay que decir es que la asistencia legal no es lo mismo que la defensa legal. ¿Por qué? Porque la asistencia legal la puede hacer cualquier persona en principio que tenga unos conocimientos jurídicos y que pueda asesorar o asistir legalmente a una persona. Obviamente si esa persona tiene el grado de abogado pues la asistencia o la calidad de sus consejos será mayor, es conveniente que sea así. Pero una persona que esté estudiando la carrera de Derecho pues puede asesorar legalmente a otra perfectamente. Sin embargo la defensa legal, ya cuando hablamos de defensa legal nos circunscribimos específicamente al asesoramiento y a la labor que hace la persona que es abogada y que defiende en el proceso, procesalmente, a una persona y específicamente a una persona vulnerable. Bueno, otro concepto del que tenemos que hablar es de que esta asistencia legal y esta defensa legal se puede hacer en varios momentos y por varias personas. Es muy común aquí en Latinoamérica que esa asistencia legal o esa defensa pública se haga, por ejemplo, por clínicas jurídicas o se haga por casas de justicia. Ese tipo de instituciones no están tan desarrolladas en Europa donde fundamentalmente son la administración la que presta esa asesoría legal o los abogados. Y también tenemos que hablar de que esa asistencia legal y esa defensa puede ser en varios momentos. Puede ser previo al proceso, es decir, antes de que surja un conflicto, la persona vulnerable tiene derecho a que se le asesore, que se le asista legalmente. También durante el proceso, una vez que ya hay un proceso jurisdiccional abierto y también incluso posteriormente al proceso. Y ahí es donde entra fundamentalmente la asistencia, por ejemplo, del abogado a la persona que está privada de libertad. Al respecto, hemos de decir que la persona privada de libertad puede estarlo bien porque se encuentra en prisión o se encuentra detenida, entonces ahí nos circunscribimos en el ámbito penal, o puede ser que esté privada de libertad, pues, por ejemplo, porque tiene alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica y se ha decidido meterlo en un centro obligatoriamente para el tratamiento de esa enfermedad. Bueno, ¿qué dicen las reglas de Brasilia sobre esa asistencia del abogado? Pues dice que esa asistencia tiene que ser una asistencia de calidad, es decir, que no puede ser cualquier asistencia. Y para eso se establecen una serie de requisitos que ha de cumplir el abogado. Uno de ellos es precisamente la especialización. El abogado tiene que estar especializado. Y aquí nos encontramos, por lo menos en el ámbito de la normativa española, con algunos sinsentidos. Porque mientras que al abogado de oficio, es decir, al abogado que ejerce la justicia gratuita, se le exige estar especializado en ciertos ámbitos para tratar a ciertas víctimas vulnerables, a ciertas personas vulnerables, como son, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, o como son los menores, sin embargo, un abogado privado podría asistir a esas mismas víctimas sin necesidad de especialización. Entonces, nos parece un poco extraño que al abogado de oficio se le exija una especialización y, en cambio, al abogado privado, pues no se le exige la misma especialización para tratar al mismo grupo de personas vulnerables. Esto puede tener un cierto sentido si tenemos en cuenta también que, al menos en España, el abogado de oficio no puede elegir a su cliente ni el cliente puede elegir a su abogado de oficio. Por tanto, quizás se deba precisamente esta obligación de que el abogado de oficio se especialice para tratar a ese tipo de víctimas en el hecho de que ni las víctimas pueden elegir al abogado de oficio en estos casos ni tampoco el abogado de oficio puede elegir a sus clientes. Bueno, y otro elemento también fundamental es la confidencialidad, por supuesto, la confidencialidad del abogado con la persona a la que asiste. Esto es muy importante, especialmente cuando la persona es vulnerable, sobre todo en el ámbito penitenciario, ámbito en el que ya nos ha expuesto otro compañero, Mario, la situación que se vive especialmente aquí en Colombia. Y luego hay otras cuestiones importantes sobre esta materia que han sido reguladas en los últimos años en el ámbito de la Unión Europea a través de diversas directivas que afectan fundamentalmente a la asistencia de abogado a la persona que está privada de libertad, pero no porque se encuentra en prisión ni porque se encuentra en un centro médico internado, sino porque se encuentra detenida en comisaría. Hasta hace poco tiempo, en España, los abogados cuando acudían a la comisaría eran un convidado de piedra, es decir, no podían relacionarse fácilmente con la persona que se encontraba detenida, porque la policía le llamaba la atención y no podía haber una asistencia eficaz. Sin embargo, una directiva de la Unión Europea de hace unos años ya permite actualmente en el ámbito de la Unión Europea que el abogado cuando asiste a una persona que se encuentra detenida en comisaría pues pueda hablar con él desde el primer momento, sin necesidad de esperar a que la policía le tome declaración, sino que desde el primer momento ya el abogado puede preguntarle y puede asesorar a su cliente nada más llegar a la comisaría. Y también permite otra novedad que no existía en España y que actualmente está previsto, que es la posibilidad de que el abogado pueda acceder a cierta documentación que se encuentra en el estado policial para poder asesorar precisamente de una forma eficaz a la persona que se encuentra detenida. ¿Qué sucedía hasta este momento? Hasta hace unos años, hasta que esta normativa se promulgó a nivel europeo, pues que el abogado cuando acudía a comisaría no sabía el motivo de por qué habían detenido a esa persona, no sabía tampoco los detalles, dónde había sido la detención y otra serie de detalles. ¿Por qué? Porque no podía acceder al atestado policial. Sin embargo, a raíz de esta normativa ya el abogado sí que puede acceder al atestado, pero no al atestado completo, sino solamente a ciertos elementos de ese atestado. El problema de la regulación que tenemos actualmente en España es que es la propia policía, no es el legislador el que decide qué documentos son esos documentos a los que el abogado puede tener acceso. Y esto crea un problema, porque es la propia policía que es, digamos, parte e interesada la que ha determinado cuáles son esos documentos. Pero bueno, al menos eso ha supuesto ya un avance importante. Como digo, en estos últimos años la Unión Europea ha legislado mucho en torno a esta materia. Otra de las materias en las que ha formulado alguna regulación es en torno a la asistencia jurídica gratuita, es decir, la asistencia de un abogado gratis a aquellas personas que lo necesiten, que van a ser personas vulnerables por su condición de pobreza. Sin embargo, es verdad que esa regulación a nivel europeo ha sido una regulación de mínimos, porque ha sido muy difícil o era muy difícil poner de común acuerdo a todos los países europeos en una regulación al unísono. Y por tanto, ha sido una norma un poco descafeinada. Pero bueno, por lo menos algo se ha logrado. En cualquier caso, es un tema que está totalmente de actualidad, que es importante regular, porque el primer contacto que tiene la persona vulnerable con la justicia probablemente sea con una persona que lo asesora, que puede ser una persona que trabaje por la administración pública o un abogado. Y esa persona, ese abogado, es el que va a transmitir la información fundamental para que esa persona pueda defenderse. De ahí la importancia de proteger la defensa de las personas vulnerables a través del ejercicio o mediante el ejercicio del derecho por un abogado. Pues muchas gracias. Eso es todo. Gracias.